Viviendo nuestras virtudes Conferencia ofrecida por Francisco Nieto Es obvio que aquellos que desde que son jóvenes demuestran vivir sus ideales morales y espirituales ya traen cierto grado de desarrollo gracias a las experiencias de pasadas vidas. A estos y a los que en cierto momento de su vida despiertan a una vida superior gracias a una escuela o una religión se les puede considerar aspirantes espirituales. Yo me considero uno de estos últimos porque, aunque ya desde joven me interesaba por todo lo misterioso y oculto fue a partir de la mitad de la vida cuando descubrí la importancia de la filosofía oculta Rosa Cruz y el hecho de tener buena voluntad y de esforzarse por eliminar los defectos personales y desarrollar las virtudes. Cuando uno se convierte en aspirante espiritual sincero prueba y lleva a la práctica toda clase de ejercicios que elevan el grado de desarrollo moral, intelectual y espiritual es decir, ejercicios como la concentración, la observación, la oración, la contemplación, la adoración y la meditación, entre otros. De cualquier lectura o enseñanza intentamos obtener unos ideales para luego llevarlos a la práctica y así pueden pasar años obteniendo cierta satisfacción aunque entre ellos haya momentos de renuncia y caídas en antiguas rutinas y malos hábitos. Pero cuando el aspirante espiritual persiste y sigue buscando conocimientos y medios de desarrollo aunque a veces lo dude, siempre encontrará y así el aspirante sincero conocerá y practicará una serie de ejercicios que irán apareciendo a su debido tiempo según los vaya necesitando siendo cada uno de ellos cada vez más difícil de llevar a cabo o de alcanzar Esa es mi experiencia Es muy posible que los ejercicios más comunes que llevan a la práctica los aspirantes occidentales sean la concentración, la auto-observación y la meditación Sin embargo, si nos fijamos en los aspirantes orientales y budistas veremos que ellos unifican todo eso en la meditación vipassana u otras similares donde se enseña la importancia de ser conscientes en todo momento de lo que sentimos, hacemos, hablamos o pensamos Esta meditación trata de auto-observarnos de ver qué clase de deseos y emociones tenemos y cuándo y cómo surgen en nosotros Algo similar ocurre respecto a la mente pero tanto en un caso como en otro se trata de hacer de observadores sin tener por qué actuar o interferir en lo que surja Esta es la gran diferencia entre los ejercicios orientales y los occidentales Casi todos los ejercicios occidentales llevan a discernir y a analizar nuestro aspecto interno y nuestro carácter para conocernos y para ver qué defectos hay que dejar morir y qué virtudes hay que desarrollar Esto está bien, pero a diferencia de la meditación budista nos implicamos en todo lo personal y en el mundo que nos rodea mientras que la oriental es lo contrario y intenta vivir como el verdadero yo desde la conciencia, claro aunque con unos sentimientos elevados siempre presentes Hay, sin embargo, un aspecto difícil de practicar pero muy importante en la meditación budista que se puede llevar a la práctica en cualquier ejercicio o meditación con muy buenos resultados Este es la atención pura que nos hace conscientes Da igual el ejercicio que hagamos siempre y cuando pongamos una atención clara al aspecto interno que estamos trabajando porque esa atención nos hace conscientes de todo lo que ocurre y lo que se expresa interna y externamente Una de las cosas más importantes de la atención y de la auto-observación es que nos facilita el tiempo necesario para ser conscientes de lo que ocurre y para responder o no según sea nuestra voluntad Por tanto, quien lleva a la práctica esta meditación siempre tendrá la opción de meditar implicándose en el objeto o motivo de meditación o lo contrario Y esto es lo que es más complicado para muchos aspirantes meditar sin implicarse ni interferir en el objeto de la meditación Sea un aspecto interno o externo Cuando observamos atentamente el mundo que nos rodea con el sentido de la vista solemos sentir atracción, repulsión o indiferencia Cuando se medita y se despierta la atracción o la repulsión podemos observar qué ocurre y dejar que pase el sentimiento o emoción o bien podemos interferir en él y llegar a otras prácticas como, por ejemplo, el discernimiento Pero hay otra forma de ir por el mundo o de ver las cosas y esta es manteniendo como parte natural del yo o sea, viviendo en las más elevadas virtudes que hemos desarrollado y que conocemos Me explico Un hombre puede ir observando atenta y conscientemente a las personas con las que se cruza y puede hacerlo sintiéndose atraído sexualmente por una mujer sintiendo rechazo por otras por su fisonomía o bien siendo indiferente porque su naturaleza interna manifiesta sus valores espirituales hacia todo el mundo por igual Esto es otra forma de meditación que no implica atracción ni repulsión sino que nuestro yo expresa su naturaleza a través de la mente y de los sentidos de la personalidad Dicho de otra forma Cuando queremos vivir y expresar nuestros más elevados sentimientos, emociones o ideales no necesitamos meditar con el pensamiento ni hacer nada que implique al cuerpo emocional porque el simple hecho de interiorizarse y de manifestar nuestra naturaleza interna ya hace que expresemos lo mejor de nosotros Así, yo puedo observar una rosa y vivir, o sea, sentir su belleza Yo puedo mirar a una persona que para otros sea repulsiva y ver en ella a un hermano O yo puedo ir en un medio de transporte dando amor hacia todos los que me acompañan sin necesidad de crear pensamientos ni ninguna otra cosa Esta práctica, que bien podríamos llamar también meditación trata pues de elegir un ideal elevado o una virtud y manifestarla sin necesidad de pensar o sea, no implicar a la mente ni de invocar, ni tampoco de despertar emociones o deseos El objetivo es simplemente emitir vibraciones de, por ejemplo, amor y compasión La única similitud con la meditación budista, tal y como yo lo veo es que para que sea más efectiva debemos hacerla desde una atención plena que es como decir, hacerlo de una manera consciente y voluntaria Cuando cada uno de nosotros advertimos una virtud por ejemplo, el amor en nuestro aspecto interno y sentimos la necesidad de darlo a través de nuestra aura ya estamos predispuestos para esta clase de meditación y desde el mismo momento en que vemos a los demás a través de esa virtud ya estamos meditando en ese ideal o virtud del yo Esta meditación tiene la capacidad de estimular el corazón con la intención de aumentar el amor en el mundo La expresión del amor, tal y como lo estamos explicando despierta otras virtudes o ideales elevados que también podemos desarrollar con tal de reconocerlos y expresarlos hacia la humanidad La meditación en la bondad la compasión, el amor, etc. son medios de elevar la conciencia hacia el mundo del alma y siempre ha sido enseñada de una manera u otra por los más grandes maestros con tal de transformar los corazones de los hombres y esto, en el lenguaje más común es lo que yo llamo vivir las virtudes El hecho de intentar vivir nuestros más elevados ideales mediante la atención en el mundo que nos rodea sirve como medio de lucha o abandono de emociones y estados mentales negativos como puede ser la ira, la crítica, el rencor, etc. El hecho de auto-observarnos ya nos facilita el conocimiento de nuestras virtudes y nuestros defectos pero nuestro deber es meditar en las virtudes sin entrar ni enjuiciar en los defectos Esto nos hace conocer nuestros defectos y expresar nuestras virtudes y, a su vez, esto hace que los defectos desaparezcan y que las virtudes obtengan más poder para expresarse de forma natural en nuestras meditaciones Las virtudes siempre están ahí en el corazón esperando a que nuestra conciencia y nuestra buena voluntad las manifiesten Todas las religiones afirman que Dios es amor y en el amor de Dios caben todas las virtudes Luego entonces quien no expresa alguna virtud es porque está alejado de Dios y no porque esté fuera de Dios que es omnipresente y omniabarcante La meditación en la virtud del amor es una manera de sintonizar con Dios y de elevar la conciencia hacia el verdadero yo Es un medio para alcanzar un fin Tampoco es necesario que nos paremos a pensar nada sobre el alcance o efecto de nuestras vivencias en dichas virtudes Lo importante es que tiene unos efectos muy positivos sobre nuestra vida y sobre el karma presente y futuro Cuando uno medita en una virtud expresada de forma natural desde lo más profundo de su corazón sin que intervenga la mente ni el cuerpo emocional es decir cuando uno expresa de una forma natural y espiritual una virtud a través de sus diferentes cuerpos se libera de todo lo personal de lo que hasta ese momento ha sido y comienza una nueva vida Y esto es así porque la meditación predispone a abandonar todas las negatividades que hasta entonces se han practicado para ir transformando progresivamente a la personalidad La práctica de esta meditación sería más o menos de la siguiente forma Se encuentre donde se encuentre Concentre su atención sin emitir pensamientos y sin interferir en las posibles emociones que surjan Concentre su atención en lo que sus ojos van percibiendo de forma indiferente y equanum y equanoime excepto por ejemplo en las personas y animales A partir de ahí y así debe ser el hecho de estar plenamente atento con la intención de dar amor y el hecho de ser consciente de lo que se está haciendo debe hacer que su corazón exprese ese amor en forma de irradiación áurica Interiorícese y respire Sienta y viva en ese amor de Dios que individualizado usted desea compartir Debe actuar desde la convicción de que usted es merecedor de ese amor y de que sólo desea ser un instrumento en manos de Dios para que llegue a todos esos seres sin que usted tenga que hacer nada Debe caminar o estar en el lugar donde se encuentre como si usted fuera un campo de amor donde nace crece y se distribuye de forma natural y sin que haya que hacer nada como nada tiene que hacer un manantial para que salga el agua Sienta en su corazón todas las virtudes que desee y que sea capaz de vivirlas y expresarlas y manifiestelas como manifiesta el amor la madre hacia su hijo Sienta el amor en su aura mientras está en el silencio de todos sus cuerpos y descanse en la sensación de estar feliz en el seno de su propio ser Emita las vibraciones de amor compasión bondad o la que quiera con la intención más pura de que lleguen a los demás y que les causen un gran beneficio Mantenga siempre en cada momento ese campo de amor y bondad en su corazón con la intención de irradiarlo con tal de ayudar a eliminar los sufrimientos de todas esas personas como cualquier otro ejercicio para el desarrollo espiritual esta meditación que es vivir las virtudes no es fácil sin embargo yo aseguro que hasta donde yo he llegado con la práctica y la persistencia se consigue desarrollar cada vez más y que los resultados son muy satisfactorios desde el punto de vista del alma con esta práctica no sólo estamos haciendo realmente un bien la mente y la voluntad sabemos que son creadoras no sólo hacemos un bien a las personas y el mundo sino que también estamos transformando nuestro carácter hasta tal punto que los demás lo notarán también ayuda esta meditación a olvidar y a no manifestar los bajos deseos y los malos sentimientos que hay en nosotros en definitiva cuanta más práctica de esta meditación al día más se transformará en nuestra aura y nuestras relaciones irán más en la línea de lo que predicó Cristo en la línea